La extrema derecha francesa encabeza todas las encuestas para las presidenciales. A poco más de un año, para las elecciones, todos los sondeos señalan al Frente Nacional de Marine Le Pen como ganador. Hasta un 24% de intención de voto ha puesto en alerta a la debilitada izquierda francesa, a una socialdemocracia desacreditada y a un centro desgastado por el gobierno. Lo que yo veo es que esa dinámica que se expresa en los sondeos, en todas las encuestas desde hace ya varias semanas, yo la anoto sobre el terreno. Puedo decirles que sí, que para mí es una realidad, que corresponde a Marine Le Pen. Según una de las encuestas, Marine Le Pen quedaría en primer lugar en la primera vuelta de las presidenciales de 2012, seguida del socialista Dominique Strauss-Kahn, con un 23%, y de Nicolás Ascosi, en tercera posición, con un 21%.